El artista que veremos a continuación en la década de los noventas fue el que agarró una mandaria en su mano, rompió la pared para que muchos del género del mambo hoy pudieran cruzar. Es bueno decirle a todos esos muchachitos mamberos que andan en la calle, haciendo bulla y lleno de aceite. Es bueno que recuerden que este artista es el verdadero dueño de ese género. En las noches son geniales, empieza el espectáculo, empieza el momento de Ricky Castro. ¡Viva Gui! ¡Viva Gui! La banda soberbia, somos dominicanos, de sangre caliente y con mucho amor. Yo como un merengue, me importa la raza, tampoco el color. Todo el mundo tiene vida, le damos sabor, 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 le damos sabor. ¡Venia! ¡Venia! ¡Renquicante! ¡Sabor! ¡Venia! 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 Mora, al Red Tulile, a Juliano Doloro, a Juliano Cinco Estrellas, a Juliana, a Rinald Clay, al Tureto, a Serrano, му, el Noreal, Matriomi, el Noreal, el Noreal, meti catla expectation, la Zaludka, al Bóritu, a Juliana Cinco Estrellas, a Juliana Cinco Estrellas, a Juliana Cinco Estrellas, a Juliana C gemeinsam, a Juliana C Homeland, a Juliana Cилли, al Noreal, at Luis 50, alBS idea de pre tagsOhara Tudぽ, a Juliana Coulombano 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 el Noreal, a Juliana Coulombano Coulombano ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!